Una semana después del éxito del ciclismo colombiano en Cochabamba, una gran exhibición entregaron los integrantes de la delegación nacional, ahora como representantes de sus departamentos en el Campeonato Nacional de Pista Élite Cali 2018. Marta Bayona, figura de los Juegos Suramericanos con tres títulos, rodó victoriosa en el velódromo Alcides Nieto Patiño, entregándole a su departamento cuatro triunfos nacionales, en la velocidad individual y por equipos, en los 500 metros contrarreloj y en la prueba del Keirin. Sí, bueno, muy contenta desde que llegué a Antioquia, me ha ido muy bien, gracias a Dios, yo cuatro años en Medellín y eso me acerco, iba a estar siempre en el primer lugar y con dedicación y disciplina he llegado a lo más alto y bueno, en este campeonato lo hice muy bien y me doy muy contenta. Bayona fue una de las multimedallistas de Cochabamba 2018, dominando las tres pruebas en las que compitió. Una satisfacción que le permite soñar con seguir realizando un magnífico ciclo olímpico hacia Tokio 2020. Bueno, ahorita en los juegos que pasaron ya los suramericanos, tres medallas que fueron las tres pruebas que corrí y di lo mejor de mí y bueno, me voy muy contenta con estas siete y esperar cuantas más llegan. Dentro del desfile estelar, uno que resplandece por su reciente título mundial y que a pesar de algunos inconvenientes físicos, quiso ratificar su gran momento. Fabián Puerta, el campeón mundial del Keirin, le entregó a la representación de Antioquia un nuevo título nacional en la especialidad. Para mí es muy gratificante poder vestir este uniforme de campeón del mundo. Hacerlo con una victoria siempre es bonito. Tuve una mala primera puesta en escena como lo fue en Juegos Suramericanos donde lucí por primera vez este mayor y justo con iniciarlo con una derrota para mí fue muy triste. Pero bueno, ahorita pues creo que es la segunda carrera. Hay un buen nivel acá en Colombia. Hay un niño ahorita que anda muy fuerte como lo es Kevin Quintero y poder entregar una medalla de oro con esta camisa para mí es muy gratificante. Bueno Fabián, justo nos decía el profesor John Jaime González que pues había tenido algún tipo de inconveniente también aquí en el campeonato nacional pero que usted dijo voy a correr el Keirin porque quiero lucir mi mayor y darle ese brillo y finalmente lo logré en una carrera espectacular hace algunos minutos. Sí, tuve unos inconvenientes con preparación a Juegos Suramericanos, algunos problemas que me impidieron hacer una buena preparación pero afortunadamente pues en Suramericanos las cosas salieron de la mejor manera, pude entregar dos medallas de oro, una plata, creo que me esforcé más de lo que podía dar, precisamente se vio acá reflejado unas fatigas musculares, al principio se pensaba que podía hacer un desgarro, cualquier cosa así grave, hicimos una ecografía donde el resultado fue muy bueno, no mostró nada y solamente era esperar a ver el médico, me dijo, usted es el que decide si corre o no corre, ayer vinimos a entrenar, me sentí bien y pues por eso decimos correr el día de hoy, para mí era muy importante poder lucir esta camisa, siempre había soñado con ser campeón del mundo y uno de los sueños era lucirla en la mayor cantidad de carreras que pudiera, entonces por eso decidimos competir el día de hoy. Bueno, a pesar de que no se le dio la victoria suramericana, usted logró algo muy especial y fue quedar muy cerca de una de las marcas mundiales, creo que esto también es muy positivo para usted en todo ese camino que lleva durante todos estos años de preparación. Sí, claro, siempre también he soñado con un récord del mundo, estuve ahí a escasas milésimas de romperlo, pero pues bueno, toca seguir preparándonos de la mejor manera, llegar al día, el que pueda ser campeón mundial con un récord del mundo, creo que sería algo muy bonito poder tener un récord mundial. En las pruebas del semifondo, el espectáculo estuvo a cargo de otras consolidadas figuras nacionales, como la dupla bogotana conformada por Jessica Parra y Milena Salcedo, quienes ratificaron su dominio local y continental en pruebas como la persecución por equipos y la Madison. Bueno, la Marisol, de verdad que muy complacidas de estar acá en el campeonato nacional, en este velódromo tan bonito, de verdad que para nosotros era muy importante poder ratificar esta medalla acá, como lo has dicho, veníamos del campeonato suramericano y de verdad que veníamos un poco preocupados porque sabemos que las rivales son bastante fuertes, una prueba bastante dura, sufrimos mucho, pero a la final logramos dar lo mejor de nosotros y sacar la victoria para Bogotá. Bueno, esta es una prueba nueva para los campeonatos nacionales, se ha venido desarrollando en los últimos años, pero hemos visto en ustedes dos, por eso han ganado el derecho a participar a nivel internacional, pues una compenetración muy interesante, háblenos un poco de ese trabajo que tienen como compañeras, tanto en lo deportivo como en lo anímico a lo largo de la prueba. Bueno, comenzamos el año pasado con esta prueba, comenzamos con el nacional, pues primera vez que corríamos lo hicimos bien, yo creo que es muy importante que tanto en la pista como afuera nos la llevamos muy bien, somos muy amigas, entonces también el apoyo entre las dos nos ayuda a trabajar muy bien la prueba. Cuéntenos un poco de esa experiencia en Cochabamba, además de esta medalla consiguieron otros logros importantes para Colombia, ¿cómo fue la experiencia aún más sabiendo que Colombia logró el título general? Bueno, de verdad, los resultados en Cochabamba fueron muy 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 importantes para nosotros, hace cuatro años no pudimos correr la pista por falta de participantes, entonces este año íbamos con una expectativa bastante grande, tuvimos una concentración muy fuerte en Medellín y de verdad que haber hecho récord sudamericano en la persecución por equipos y ganar la prueba a Madison para nosotros fue bastante importante, rivales muy fuertes, pero también nos vamos con la convicción de que estamos haciendo las cosas bien y creo que el estandarte de Colombia en la pista queda muy alto con miras a los Juegos Centroamericanos. En la categoría masculina, otro dúo sobresalió en el velódromo de Cali, Juan Esteban Arango y Brian Sánchez conformaron la cuarteta campeona de la persecución 4.000 metros junto a Marvin Angarita y Carlos Tobón y se impusieron en un cerrado duelo en la Madison masculina, otro de los grandes aportes que le permitió al equipo antioqueño alzarse con el título general del evento. Sí, una prueba difícil como tú lo dices porque estaban nuestros compañeros de selección Brian Gómez, Jordán Parra, Edwin Ávila que es campeón del mundo de puntos y tiene bastante gas también que ofrecer en la pista, pero bueno nosotros sabíamos lo que teníamos para dar en esta prueba y lo conseguimos muy concentrados todo el tiempo, haciendo las cosas bien y tratando de no cometer errores. Bueno, son ustedes dos corredores muy experimentados también de selección Colombia, cuéntenos Brian cómo se sintió en esta prueba junto a su compañero. La verdad he estado un poquito asustado ya que es como mi primera vez que corro la Maison, entonces tenía un poquito de nervios por eso, pero sabía que tenía un gran compañero al lado que es Juan Esteban Arango, entonces quería dar lo mejor de mí para no me fraude a él y a mi departamento. El aporte de ustedes en la experiencia de la selección de Antioquia en este caso es muy valioso y esto también hace que brillen a nivel nacional en el cuadro general de medallería. Sí, me gusta mucho aportar a la selección Antioquia y Colombia, a mis compañeros de la selección que vienen haciendo muy buen papel desde que han entrado a la selección y yo espero seguirlo haciendo desde mi punto como ciclista hasta quien sabe en un futuro ser técnico entrenador. Detrás del éxito de Antioquia y de Colombia en el ciclismo de pista, un hombre que ha consagrado su carrera a la proyección de grandes campeones y aunque ya tiene un punto alto, espera seguir sembrando sus conocimientos en nuevas figuras y en nuevos objetivos. Estoy feliz con este campeonato, tanto por Antioquia, tanto por Colombia, tanto por una selección nacional que hemos tratado de sacarla paso a paso. Si tú te das cuenta, todos los seleccionados estuvieron arriba en el podio, entonces eso nos da mucha tranquilidad, nos da más seguridad para seguir trabajando con ellos, seguir haciendo cosas interesantes, entonces yo creo que vamos bien, vamos bien, vamos a tratar de fortalecer un poquitico más la selección con una u otra persona que haya por ahí, con las niñas que vienen juveniles y mirar a ver cómo podemos fortalecer mucho más nuestro ciclismo. Bueno, sobre eso le iba a preguntar porque campeones como Fabián Puerta y Marta Bayona pues sin duda están haciendo un gran trabajo y lo demostraron una vez más, pero vemos otras corredoras como Lina Rojas que se ha destacado en este campeonato nacional, todavía es de categoría juvenil, Jessica Hurtado, todas estas chicas que están surgiendo, cuéntenos un poco de lo que ven estas corredoras, Kevin Quintero que también se destacó y que pueden tener proyección a nivel internacional. Bueno, Kevin ya hace parte de nuestra selección, con Lina estamos esperando pues que haga sus pinitos en la categoría juvenil como para no adelantarles su proceso o como no interrumpir pues es el proceso que tiene, pero es una niña que ya está a nivel de las grandes, Lina Marcela de Antioquia también es una niña bastante fuerte, con ellos vamos haciendo los pinitos, ellos están dentro de mis planes, están dentro de todo lo que es la planificación que nosotros tenemos y seguro, seguro estarán en selección Colombia representándonos en alguna forma y pues la forma o al nivel que ha llegado Marta Bayona tuviste ya va bastante rápido, Fabián con una lesión pues que no lo dejo correr a otras carreras se le dificultó, pero al final quiso correr su keirin que es lo que él adora y lo hizo por encima de todo, entonces estamos felices con todo eso. Bueno, no había tenido la oportunidad de preguntarle por la actuación suramericana, el ciclismo de pista fue uno de los deportes que le aportó a Colombia en el medallero general y que se quedó campeón además de la pista, háblenos de esta presentación que fue buenísima para Colombia con nuevos récords y nuevas marcas para hombres como Fabián Puerta y también para Marta Bayona. Bueno, nosotros tuvimos la fortuna de que nuestro comité olímpico nos aprobaran concentraciones, estamos apoyados 100% por el comité olímpico, por la federación en cabeza de Jorge Ovidio González, pues espectacular el apoyo que tenemos, con el deportes, la doctora Clara Luz y con el doctor Baltazar en el comité olímpico tenemos un apoyo impresionante. Trabajamos muy duro, trabajamos muy duro, la verdad pues el pronóstico de nosotros no era aportarle tantas medallas al medallero porque Venezuela es un país, es una potencia, Argentina va muy duro, Chile es un país también que va muy rápido, entonces no era tanto pero aportar 9 medallas de oro de 12, no sé si somos uno de los deportes que más aportó pero pienso que eso es muy muy interesante para nosotros y más tuvimos dos medallas de plata, una con Fabián Puerta que fue una mala decisión, es mi concepto de pronto a los comisarios, una apreciación que nos llevó a quedar segundos y con el OVNION, con Lorena Colmenares, era a la que llegara primero ella a la Argentina y llegó primero a la Argentina en Fotofinis y perdimos, pero eran dos medallas de plata muy muy de color de oro, entonces eso nos da con mucha felicidad, los equipos de persecución rodaron hermosos como los pudieron ver acá porque la base del equipo femenino es Bogotá y la base del equipo masculino es Antioquia, entonces son equipos que ruedan muy bonito y a seguir, a seguir trabajando con ellos para poder tener un ciclismo cada día más competitivo y posiblemente algún día llegar con un equipo completo a Juego Olímpicos. Para la delegación local el balance no pudo ser mejor, siendo protagonista desde la primera jornada del campeonato con triunfos en el scratch, gracias a Marín Esprada y a Cristian Tamayo, además de la espectacular exhibición de Kevin Quintero con sendos títulos nacionales en el kilómetro contrarreloj y en la velocidad pura. El equipo vallecaucano cerró su participación en el tercer lugar del medallero general con protagonismo en la prueba Madison a cargo de Lorena Vargas y Marín Esprada en Las Damas y de Brian Gómez junto a Dalivier Ospina en Los Varones. Me contenta de estar representando al Valle del Cauca, mi mamá es vallecaucana, mi familia es vallecaucana, viví muchos años en el valle pero pues hoy nací en Yopalca, Sanare y pues debido a la falta de apoyo tomé la decisión de tener un equipo de trabajo sólido y estable y que le dé a uno pues como una visión más clara de lo que, una estabilidad con un buen equipo de trabajo. Muy contenta de estar haciendo, de tener una partner pues como Marinés y bueno cada vez poniendo más a tono, el nivel está muy alto, de Bogotá es un equipo muy fuerte, Boyacá también está muy fuerte, además que vienen con mucha confianza del centroamericano, vienen de muy buen fogueo y vienen con muy buen nivel, entonces pues esto hacía que las pruebas fueran muy duras y pues estar ahí en la disputa y estar ahí pues como con ellas es un honor para nosotros. Marinés es una de las grandes protagonistas a nivel nacional por el Valle del Cauca, oro en la prueba del scratch, ha tenido una gran representación, bueno quiero que nos hable también de ese importante duelo que están viviendo con Antioquia que ha sido cabeza a cabeza durante todo este campeonato. Bueno, muy buenos días, gracias por estar aquí apoyándonos, transmitiéndole todo esto al departamento del Valle, bueno una experiencia muy fuerte, sólida pero con un objetivo claro y que obtuvimos la medalla de plata, pero nos gustó mucho la representación que tuvimos tanto con mi compañera como con el público, aquí los compañeros del departamento, excelente competición, sí fue un evento muy fuerte, pero gracias a Dios todo salió como lo planeamos. El velóromo caleño despidió a las grandes figuras de la pista nacional, pero los acogerá de nuevo en algo más de un mes, con motivo de la vigésimo tercera versión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.